Hola, yo soy Estefi. Cartagena de Indias es una ciudad con una riqueza cultural tan grande que te sorprendería saber que hay cosas que tienes muy cerca y no conoces. Por eso el día de hoy con mis amigos de Boca Chica TV, Carlos y Edi, vamos a conocer 5 actividades patrimoniales que puedes hacer en Boca Chica cuando la visites. Así que vamos. Una de las tradiciones más representativas de nuestra comunidad es la danza tradicional. Aquí bailamos bullerengue, mapalé, cumbia, lumbalú, champeta africana, entre otros. El gestor cultural Bermicaraballo y director de la Fundación Funca de Blanc rescata las tradiciones culturales como la cumbia y enseña a los niños cómo bailar. Ven y visita nuestros ensayos aquí en nuestra fundación. Y en Boca Chica también existe la tradición de los peinados de trenzas afro. Muchas mujeres son expertas en hacerlo y también muchas mujeres llevan con orgullo estos peinados que son símbolo de libertad. Haylis tiene 21 años y dice que sabe peinar desde que nació. Atiende a domicilio y cobra de acuerdo a la complejidad del peinado. Su teléfono te lo voy a dejar en la cajita de información para que cuando vengas a Boca Chica la llames y te hagas tu peinado de trenza. La pesca es una actividad muy importante aquí en Boca Chica. Primero, porque es una tradición. Segundo, es una de las actividades económicas en nuestro territorio y también el sustento de muchas familias. No es una actividad sencilla, requiere de experiencia y conocimiento del entorno marino, de las navegaciones más favorables y las zonas de pesca, las técnicas y insumos necesarios. Ya que mencionamos la pesca, podemos hablar de cocina tradicional, las deliciosas comidas de nuestra Boca Chica, que componen nuestro paisaje cultural. En el sector de la playa podemos disfrutar donde la señora Nuri, donde encontrarás un pescado fresco, patacón recién hecho y un arroz de coco frente al mar. Y para terminar la visita como debe ser, no te puedes ir de Boca Chica sin visitar el Fuerte de San Fernando que está aquí a la vuelta. La entrada es gratuita y puedes conocer algo de su historia antes de venir visitando la sugerencia que te dejamos aquí en la pantalla. Boca Chica es un corregimiento rico en historia, tradiciones y calidad humana. Para llegar, debes abordar una lancha en el Mueva Bodeguita. Te invitamos a seguir aprendiendo sobre nuestro paisaje cultural en la segunda jornada del primer seminario internacional de paisaje cultural, Paisajes que construyen paisajes. Organizada por la Universidad Externado de Colombia, la Escuela Taller Cartagena de India y el Ministerio de Cultura. Recuerden, esta es una transmisión cruzada entre fortificaciones Cartagena de India y Boca Chica TV. No te olvides compartir este video para que más personas conozcan Boca Chica y sus fortificaciones. Nos vemos. Chao. Chao.